El último domingo, un grupo de vecinos sin contar con autorización alguna talaron un aproximado de 14 árboles del Parque Abelardo Quiñones, en San Juan de Lurigancho. Solo paralizaron esta actividad ilegal ante la presencia de efectivos policiales. Cuando usted pudo presenciar que estaban tardando el arbol, ¿cuántas personas se les gritó? Había un montón, se les gritaban que no los cortaran, que arreglaran, podaran, pero que no los importó un pepino. Y cortaban y cortaban y cortaban. ¿Cuántas horas, cuántos minutos hasta que llegara la Policía Nacional? Ha demorado la policía, porque en el rato que los vecinos todos gritaban que no los corten, la policía ha demorado. Un hecho indignante para los vecinos de la Asociación Las Violetas. Quienes más de 40 años se han encargado de cuidar y regar el Parque Abelardo Quiñones. Para nosotros ha sido una sorpresa ver todo esto, ha sido indignante. Nuestros hijos se han puesto a llorar, hemos salido todos los nidos de los pajaritos, de todo, un montón de árboles tirados ahí, los pajaritos muertos, todos los nidos tirados ahí. Acá lo que han hecho nadie ha tenido conocimiento. Hace 40 años que están sembrados todos estos arbolitos como sacrificio de nuestros padres y vienen personas extrañas como los que están viviendo acá para que derriben nuestro árbol. Nuestro árbol nosotros lo cuidamos, lo mantenemos, nuestros padres salen, lo riegan, ni siquiera la municipalidad viene a regar, son los mismos vecinos, los propietarios de las casas son los que vienen a regar los árboles. Los responsables de haber talado más de 10 árboles justificaron esta actitud ante la Policía Nacional, alegando evitar gente de malvivir por el lugar quienes aprovechan la presencia de los árboles en el parque para cometer actos delictivos. No, es que no es justo lo que han hecho, me parece que hay que denunciarlos y tienen que pagar por esto, porque no... y ellos sabían que estaba apenado tumbar un árbol. Claro, sin autorización alguna. Exacto, sin ninguna autorización. ¿Y cree que por ser motivo de inseguridad ciudadana, de que los delincuentes fumaban ahí, ¿crees que sea el motivo suficiente? No, porque creo que los fumadores no se suben a un árbol a fumar, ¿no? Los vecinos perjudicados hacen un llamado a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho de ayudarles con el mantenimiento de este parque y que los responsables sean castigados. ¡No es la cara de árbol! ¡Empenemos nuestro presidente!